Mérida, 29 grados dólar, 18.82 dólar barra euro, 21 euros con 82 publican retrato hablado de secuestrador de Betty Monroe, foto, Twitter barra forot, Ciudad de México, El Universal. Guión La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el retrato hablado del individuo que el sábado pasado cometió secuestro contra de la actriz Betty Monroe. Se trata de un hombre de tez morena muy oscura, de aproximadamente 40 años y de entre 1.75 y 1.80 metros de estatura. La Procuraduría puso a disposición de la ciudadanía el número 5200-9000 si alguien reconoce al individuo o ha sido víctima para que lo denuncie, publican retrato hablado de secuestrador de Betty Monroe, foto, Twitter barra forot, Vacto Top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!